¡Hola! Hoy les voy a enseñar cómo ver todos los capítulos del comisario Montalbano en español y con subtítulos gratis. Además, también con este método van a poder ver todos los capítulos en italiano con subtítulos en español. El método es muy sencillo y lo puede hacer cualquier persona desde cualquier lugar. Les voy a explicar el paso a paso. Bueno, entonces ahora les voy a explicar cómo ver los capítulos. Para poder ver todos los capítulos se necesita utilizar una VPN. Una VPN es un programa que les permite a cualquier persona simular cómo está en España, para poder tener acceso a los capítulos del comisario Montalbano que están en RTV. Con esta VPN, no importa en el lugar del mundo en que se encuentren, van a tener acceso a RTV, que es la televisión española, y van a poder ver todos los capítulos completos en español, en italiano y con subtítulos. Para este método voy a usar la VPN Surfshark, y es muy importante que utilicen la VPN Surfshark, que es esta, ahí la voy a abrir, es esta. Y es muy importante que la utilicen porque otras VPNs no funcionan con este método porque ya están bloqueadas en los servidores de RTV. En la descripción del video les voy a dejar el link a la VPN con un importante descuento para todos los lectores y suscriptores. Una vez que entran al link de la VPN, la bajan y la instalan. Es muy fácil. Cuando la abran, que es como se ve acá, en pantalla, van a seleccionar cualquier ciudad de España. Entonces ponen Spain, España, como lo tengan instalado en español o en inglés, y seleccionan cualquier ciudad. En este caso yo iba a seleccionar Madrid, pero es lo mismo cualquier ciudad. Entonces le dan doble clic y van a ver que empieza a conectar. Ahí está conectado. Una vez que están conectados con VPN de España, van a abrir cualquier navegador en modo incógnito. Puede ser Chrome, Firefox, Edge o el que utilicen. Y es muy importante que lo utilicen en modo incógnito para que funcione bien. En este caso les voy a mostrar cómo entrar con Microsoft Edge, que es este. Luego van a ir acá, a la izquierda, a la derecha de arriba. Ponen nueva ventana en incógnito o new in private window. Una vez que están en la forma incógnito, buscan RTVE Play. Aceptan las cookies y entran. Una vez que están acá, van a ir acá a la derecha de arriba, donde está el área de usuarios. Si no tienen cuenta, se crean una cuenta. Ponen su email, contraseña, cualquier fecha, género, lo que sea. Pero en país, región tienen que poner España. Y en código postal, un código postal español. En la descripción del video les dejo varios códigos postales con los que se pueden registrar. Y aceptan. Y ahí se registrarán. En este caso yo ya tengo cuenta y les voy a mostrar. Una vez que ya tienen la cuenta, vuelven acá y se loguean. Ahí está, ya estoy conectado. Ahora van a ir a la lupa, en buscar. Y buscan comisario. Le dan clic. Le dan clic. Y como ven, yo acá ya estuve viendo un capítulo. Pero en la sección episodios pueden ver que están todos los episodios. Igual con la VPN pueden ver toda la programación de RTVE. Pero bueno, le dan clic al episodio. Por ejemplo, a este o a este, al que quieran. Le vamos a arrancar. Sale publicidad un segundo y la pueden quitar. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Ahí se escucha, se ve. Ahí tienen el audio. Yo también perdí a mi mamá cuando era más pequeño. Ahí se escucha en español España. Si lo quieren en audio original, le dan clic acá. Seleccionan versión original. Y acá subtítulos. Y ponen los subtítulos. Si volvemos un poco para atrás. Y ahí pueden ver todos los episodios de Comisario Montalbano. En español o en italiano y con subtítulos. También algo bueno que tiene RTVE es que tienen el aplicativo. Que en la descripción también les dejo los links. Y lo instalan en cualquier teléfono, smartphone, tablet, lo que sea. Y pueden utilizar siempre con la VPN, Surfshark, que no tiene límites positivos. Y entonces pueden llevar los capítulos en su smartphone sin necesidad de utilizar internet. Porque se los va a dejar descargar. Pero siempre tienen que utilizar la app y la VPN. Si o si. Bueno, espero que este video sea de gran ayuda. Y puedan disfrutar todos los capítulos completos del Comisario Montalbano. Subtitulado en español y gratis. En la descripción del video les dejo todos los enlaces. Y si tienen alguna duda pueden escribirla en los comentarios del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!